Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 45 de su podcast, Espacio Cultural. Todavía no me lo creo que del 1 hayamos pasado al número 45 y que sigan en lista varias personas y creadores, creadoras con las que quiero platicar de muchas cosas. Y pues esta no es la excepción. Vamos a tener a Imad Roque, un creador que no solamente se dedica a las artes visuales, sino que también se dedica a la música y posiblemente a muchas otras cosas más que posiblemente nos cuente aquí. Y bueno, vamos a darle la voz. Imad, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues estoy bien, medio apenas despertando porque me dormí hace ratito, pero todo chido. Ándale, qué buena onda. Pues sí, así es la vida del creativo, ¿no? Y me imagino que tú, precisamente por estar en la música, también tienes como que un ambiente cambiado, ¿no? Imad, me gustaría preguntarte cómo es que comienzas a relacionarte con el arte. ¿En qué momento? ¿Desde qué momento? ¿Desde la infancia? ¿Desde la adolescencia? Con el arte independientemente de la disciplina, ¿no? Si nos puedes contar como en una línea del tiempo cómo ha ido evolucionando esa relación. Posiblemente, yo quiero apostar a que posiblemente fue primero las artes visuales que llegaron a experimentar contigo y después fue la música. Pero cuéntanos tú cómo comenzó todo. Ah, pues sí, sí he empezado desde la infancia, de hecho. O sea, porque creo que a todos nos alientan como desde chiquillos. Entonces, ¿cómo no lo ven algo tan serio también? Es como de, ah, bueno, pues ahí está dibujando. Entonces, ahí estaba yo como dibujando murciélagos y fantasmas y cosas así. Yo me acuerdo, ¿no? De tener tres años y estarlos dibujando y que justo llegaban como amigos de mis papás y se los mostraba y les decía que se los vendía, ¿no? Se los vendía como a tres pesos, ¿no? Y me decían como, no, está muy caro. Y yo como, bueno, pues dos. Y hasta el final se los terminaba regalando. Y después justo de eso, pues creo que lo fui como olvidando un poco, ¿no? O sea, como que lo vi como algo, pues como un hobby, ¿no? Como que pasaba y dibujaba y así, pues todo bien. Pero ahí en la primaria, como en tercero o cuarto, igual era como o escoges danza o escoges música. Y ahí de hecho me metí a música. Y ahí es como aprendí también a tocar la guitarra, pero eran cosas muy simples, ¿no? No eran como acordes nada más y me enseñaban que iba a tocar las chapanecas y la vikina y cosas así como para el festival de las madres y esas cosas. Y entonces ya para el siguiente grado ya había algo más que danza, ¿no? Y entonces ahí hubo artes plásticas. Y ahí me metí igual con un profesor y pues ahí nos enseñaba, pero tampoco nos enseñaba como demasiado, ¿no? Pero pues estaba chido, ¿no? Como experimentar también como de grado en grado, que es lo que me gustaba más. Y así me la llevé un rato también con artes plásticas. Y ya en secundaria también fue como que seguí con la música, pero pues era lo básico, ¿no? O sea, tampoco lo vi como de que es mi pasión o algo así, ¿no? Me gustaba mucho la música y me consideraba más o menos bueno como es lo que nos enseñaban. Pero pues hasta ahí. Y ya para la prepa ya tenía olvidado, yo creo, como la música y el arte visual, ¿no? De algún modo, pues te enfocas más como en, ah, no, pues tengo que ir como en tal prepa también como para enfocarme en tal universidad. Yo ni sabía que quería estudiar en la universidad. Creo que nadie sabe, ¿no? Como para ese entonces. Pero pues en la prepa, este, tuve una pareja que de hecho también era muy creativa visualmente y todo eso. Entonces como que me regresó también como mi onda como de, ah, sí, sí, a mí me gustaba un buen como hacer esto y esto. Y o sea, como que también eso me alentó. Y como se ha pasado mucho tiempo juntos y pues de hecho yo quería estudiar cine, ¿no? Yo antes de meterme como artes visuales, yo quería estudiar cine, pero había visto como la convocatoria de esta escuela que se llama CUEK, que es del UNAM, pero que solo dejaron entrar 15, ¿no? Y yo dije como de, nah, ya no voy a lograr entrar con esos 15. Bueno, mejor voy para otra cosa que se asemeje y ya fue como, ah, pues artes visuales. Y como estaba aquí en el estado, pues fue como, ah, pues voy a estudiar eso y me voy a enfocar, digamos, en el área de video, ¿no? Y como, pues es lo que más se asemeja y pues, bueno, más que nada son las herramientas que te dan como para hacer cine. Y pues ahí me clavé más y también tuve como unas clases de dibujo, como en la prepa, ya sabía como más o menos a qué me quería dedicar. Y ahí pues me metí, me metí con una maestra que era francesa, ahí en la enseñanza aquí en San Cristóbal. Y pues de ahí pues ya me di la licitatura de artes visuales, pero justo ya al final de la carrera de artes visuales fue que volvió la música a mí, ¿no? Como una necesidad, ¿no? Si no, más que nada es como que lo que no puedo decir visualmente lo digo con la música, ¿no? Y también así porque hay mis temporadas, ¿no? Que dibujo un buen, pero hay temporadas en que no dibujo nada, pero en esa temporada estoy haciendo música, ¿no? Y entonces cada uno tiene como sus chances y pues de ahí vas como también aprendiendo qué se puede decir de un lado y puedes decir del otro. Y también de algún modo también complementar, ¿no? Como digamos desde un video, porque también soy, me involucro mucho en los videos como de la banda y cosas, ¿sí? Y pues también hasta las portadas, ¿no? Que pueden ser fotos o ilustraciones y también creo que eso me da también una perspectiva bastante organizada también en lo visual con la banda y eso. Perfectísimo, tremenda, tremenda historia la que nos cuentas, ¿eh? Y me gusta esa parte a la que vamos a ir un poquito más adelante en el programa, en donde dices lo que no puedo compartir o expresar visualmente, lo hago con la música, ¿no? Y eso es lo que siempre me ha interesado de los artistas que manejan más de una disciplina, ¿no? O al menos más de una forma de expresarse, ¿no? Porque también hay dentro de las artes visuales hay quien puede expresar algo a partir de una ilustración y hay quien, por ejemplo, a partir de la fotografía dice, bueno, es que esto me sale mejor, ¿no? O que funciona en la fotografía y la vuelve en ilustración o la hacen collage y todo eso. Y eso es lo que me interesa mucho, este, Imad. Pero comentabas algo que te sucedió en la universidad, ¿no? Que tenías estas temporadas que decías que te dedicabas a crear música y que te dedicabas a crear, pues, las cuestiones visuales, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en la universidad? Porque al final de cuentas, quieras o no, ahí estaban juntos las facultades de música y la de, y la de, este, las escuelas, la licenciatura de música y la de artes visuales, ¿no? O sea, no, por ejemplo, no te ponía a dudar lo que querías estudiar o si, este, te podías, te ponías a dudar. ¿Cómo fue esa experiencia universitaria para ti estudiando artes visuales? Pues, no me ponía como a dudar, digamos, porque justo yo ya estaba como terminando la carrera y dije, como, no, no voy a meterme como ni de pedo a otra que es como más larga y creo que son como cuatro años de propiedéutico o una cosa así, ¿no? Dije, como, no, pues, no. Y, pues, de algún modo, en ese momento yo también tomaba la música como más que nada como un hobby y tampoco es como que estuviera como muy preparado como para meterme como a estudiar la licenciatura o algo así, sino más que lo tomaba como algo, ¿no? Y, pues, sabía como lo básico que me habían enseñado. Y, más que nada, como el aprendizaje de esto ha sido y también dentro de la marcha, ¿no? Como en, es como con otros músicos y así, vas aprendiendo también como del ver y de escuchar, ¿no? Como qué es lo que se puede hacer a pesar de no tener como una teoría, ¿no? Porque yo no sé demasiado de teoría musical, pero, pues, yo escucho mucha música. Es como justo este, creo que era Roberto Bolaño o algo así, que le preguntaban como si era un poeta que leía o era un lector que escribía, ¿no? Entonces yo me siento como muy así, ¿no? Como que soy un músico que escucha para crear otra cosa, ¿no? Porque es como, de algún modo, siempre se marcan las influencias que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia, ya sea desde lo visual o lo musical o hasta lo audiovisual y todo. O sea, creo que nuestro ser es como un cúmulo de referencias que al final es como se va creando nuestra personalidad del mundo. Sí, muy interesante eso que comentas, porque al final de cuentas, si nos ponemos a, no precisamente a justificar, pero se me olvidó la otra palabra que quería decir. Al final de cuentas, todo termina siendo de una, todo se termina como volviendo técnica, se termina volviendo escuela de algo que fue empírico en algún momento, ¿no? Y descubrir las cosas de manera empírica también es otro camino, es una aventura también. Y que muchos de los artistas, en realidad, que hemos escuchado, que escuchamos, pues la mayoría termina profesionalizándose o termina estudiando o, sí, termina estudiando la materia o lo que hace. Pues vaya, ya porque la experiencia, dices, bueno, ya ahora sí la tengo que volver metódica, ya tengo que volver, tengo que saber qué es esto que hago, cómo se llama, y esas cosas, ¿no? Pero entonces, qué bueno que no dudaste, qué bueno que todo eso de la música llegó en la fase final de las artes visuales. Pero cuéntanos cómo es que surge esta aventura de Imad Roque y el viaje de medianoche. ¿Cómo surge esa banda? ¿Cómo surge toda la música? Ah, pues, de hecho, justo inicia, porque un amigo, que también es cantautor de aquí de San Cristóbal, que en ese tiempo se llamaba Perro Mapache, pero ahorita se llama Pablo Fuerte, pues él, pues yo iba como a escucharlo y también me enseñaba sus canciones y así. Yo decía como de, no manches, están bien, bien profundas, están en español, y este güey es de donde yo vivo, o sea, qué pedo. Entonces yo llegaba más que nada, de hecho, lo grababa y le tomaba fotos y cosas así para que él tuviera contenido. Pero hubo un momento en el que igual yo me puse como bien triste, estaba bien deprimido, y pues esa necesidad como por querer decir algo, pues de algún modo llegó en la guitarra. O sea, como la primera vez que hice una canción fue como, de hecho, llegando de la universidad, vine a San Cristóbal y me puse como a tocar unos acordes y a decir cosas, ¿no? Así nada más, y fue como, ah, pues no se escucha mal, no se escucha mal. Pues ya lo hice y fue como mi primera canción, pues hasta ahí. Y de hecho lo abandoné como un poquito porque dije, ah, bueno, sí puedo hacer canciones, pero no quiero hacerlas ahorita. Y ya cuando estaba como en esta parte de estar deprimido, pues sí quería hacer muchas cosas. y se las mostraba a él y me decía como, no manches, esas son chidas, deberías cantarlas en vivo. Y yo como, ah, pues sí, algún día. Y ya él hacía como un open mic en un lugar que se llama Tonantzin, aquí en San Cristóbal. Y me invitó un día, pero de hecho no estaba como en el lugar, ¿no? Entonces yo dije como, bueno, pues ya me voy, no voy a tocar esta vez. Y de ahí me encontró como en la calle y me dijo, no, 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 vente, vente, vas a tocar hoy. Y yo como, bueno, está bien. Y ya pues ese día toqué, pero de hecho toqué una canción que recién había hecho y pues más los nervios, ese día se me olvidó la canción. Y me quedé como quieto y dije como, se me olvidó. Y volví a empezar la canción. Y pues así empezó todo y ya fue como cuando empecé como a tocar más. Fue como de, no, pues sí quiero profesionalizar, digamos, este proyecto. Entonces ya empecé a hacer más canciones y así. Y le llamé a otro amigo que ahorita estaba, bueno, estaba estudiando ingeniería en audio. Y estaba en la Ciudad de México. Entonces le pedí como si me puede ayudar como a grabar el primer sencillo. Y pues ya lo grabamos y eso. Y no tenía mucha idea yo, la neta, como que quería. Más que nada, pues que más que nada yo me enfoco como en las sensaciones, ¿no? Como de, siento que me sienta como nostálgico, pero no sé si yo. Y era todavía más así, ¿no? Cuando comenzaba, porque no tenía mucha idea de lo de la música, ¿no? Como de cómo componer todo con todos los instrumentos. Y ya despuesito, fue en el mismo año, porque la saqué como en febrero del 2019. Y después hice una canción que se llamaba Como perros tirados al sol. Pero esa canción la imaginé más que nada como en banda, ¿no? Como una banda así un poco más grande. Porque había escuchado el Pet Sounds de los Beach Boys. Entonces dije, bueno, pues la quiero así enorme, ¿no? La canción. Pero nomás no terminaba de grabarla. Y hasta despuesito, yo creo que fue como en antes de septiembre, le escribí a un amigo, así como que yo me había pirateado como el programa para grabar canciones. Y otro amigo tenía como la interfaz de audio, ¿no? Y fue como de, oye, pirateé esto, ¿no quieres hacer canciones? Y él como, ah, pues va. Y al día siguiente ya estaba en mi casa, que es el baterista ahora, ¿no? Y pues despuesito estábamos grabándola y eso, pero escuchábamos una canción y decía como de, no, pues ¿qué le hace falta esto? Y yo le digo, pues una batería. Y dice, como, no, pues le va a hablar un compa que tiene una batería. A ver si quiere venir. Y ya primero éramos tres, ¿no? Y después de eso ya fuimos cuatro. Y ahora que ya somos cinco. Y así nos fuimos metiendo. Y más que nada, yo no me involucro como en decirles, como es que tiene que sonar así, ¿no? Si nada más que nada, te digo, me les digo como de sensaciones. O con lo que yo me imaginé. Y ya ellos con su talento hacen el debraye que saben hacer, ¿no? Porque ellos no cantan, pero lo hacen muy bien con sus instrumentos. Y así me inicia el viaje de medianoche. Y el viaje de medianoche se me ocurrió nada más como nombre. Tremendo, es un gran viaje todo esto, ¿no? Muy interesante todo lo que comentas porque me lo imagino, ¿no? Y digo, ¿cuánto caos debió de haber habido ahí como para poder organizarse entre dos, luego tres, cuatro y cinco? Y es como estar cambiando así continuamente, ¿no? Y eso se me hace muy genial y muy interesante porque también es que llevas otro. Yo lo menciono como otro camino, ¿no? Que son de las artes visuales y que podríamos decir que son dos caminos en los que hay varias aristas en los que se van juntando o se van cruzando en diferentes momentos. Y me gustaría preguntarte esto, porque ya lo mencionabas al principio, ¿no? Hay temporadas en las que te dedicas a crear cuestiones visuales. Hay temporadas en las que te dedicas a crear cuestiones musicales. Vaya, ¿cómo administras ese tiempo? ¿Cómo divides ese estilo? Porque me imagino que ya lo mencionabas, ¿no? En la música, pues tienes como que un feeling diferente a la hora de dibujar o a la hora de ilustrar, más bien. Y tus ilustraciones tienen un estilo muy genial que ahorita, por ejemplo, me recuerda mucho al cuento de Lilius Kikus, ¿no? De esa niña que la dibujaron con una línea muy descuidada en ese sentido de que no son líneas rectas, de que no son líneas finas, sino de que son ese tipo de ilustraciones, ¿no? Un poquito descuidadas, que se ven como alborotadas. O sea, ¿cómo es que divides estos estilos y cómo es que los vas creando, ¿no? O cómo los vas definiendo tú? Pues, más que nada, pues yo no soy una persona muy paciente, ¿no? Entonces, por eso yo nunca he usado como óleo o algo así, ¿no? Porque no me ha dado como el detenimiento como de esperar a que sé qué ver, como si soy muy impaciente y quiero terminarlo ya, ya. Entonces, creo que de eso también vienen como los dibujos que he estado subiendo y los que hago, porque salen como muy espontáneos en realidad. O sea, como de algún modo como mis dos burdos, ¿no? Como que nada más estoy como ahí rayando y sale como una figura y eso. Pero bueno, creo que entre de ese caos hay como un orden también como el momento de hacerlos. Pero también hay como unas obras que sí me dedico como a sentarme, a hacerlos, pero como cosas más grandes. Esto creo que más que nada es como justo como para soltar como la mano, digamos, porque a mí me pasa, pues, ahora no he dibujado casi nada, ¿no? O sea, he estado dibujando mucho menos que antes y creo que es eso lo que me cuesta, porque, bueno, pero lo divertido es como de hacer personajes y cosas así. O sea, como que identifiquen al personaje, que digas como, ah, qué bonito, o qué onda con este personaje. Parece a mí, ni siquiera sé qué es, si es un demonio o un vampiro, ¿no? Y cosas así. Y pues, más que nada es eso. Y pues estoy más clavado ahorita en la música, ¿no? Más que en ilustrarios. Y creo que por eso también me han sacado un poco del gremio del artista visual, porque he estado más enfocado como haciendo música. Pero también me gustaría, por ejemplo, no sé, hacer una exposición que se complemente, ¿no? Como hacer como justo desde video, ilustración, fotografía y como tener, pero como me gusta ser muy ordenado como en ese aspecto, ¿no? Y también como hacerlo, pues, no al madrazo, ¿no? Como en ese aspecto, ¿no? Porque tienes que ser ordenado, tienes que ver qué temáticas vas a usar y que también se complementen como una con otra para que de algún modo sea como una obra, pues, completa, ¿no? Entonces sería como, imagínate, una instalación en video como con fotos, ilustraciones. Formalmente música en vivo es como toda la atmósfera como de la cabeza de Imad Roque en vivo, ¿no? O algo así. Bueno, así me lo he imaginado. Pero pues no lo he hecho porque he sido desorganizado y huevón. Genial, este, es muy interesante todo eso que cuentas porque, por ejemplo, yo sí, igual sigo, comparto eso de que soy muy desesperado y que me prefiero las cosas al instante, ¿no? Y precisamente yo por eso nada más, si acaso experimenté un poquito más en la fotografía que en el dibujo, que en otra cosa. Los colores para mí no, si yo, si a mí me dices pon los colores, no puedo ponerlos ni los puedo acomodar en cuestiones plásticas. Pero sí, por ejemplo, en la fotografía, sí, sí me la puedo rifar, ¿no? Sí puedo buscar los colores que ya están en la realidad, que ya están puestos ahí. En esa cuestión es mi desesperación. Y, por ejemplo, también si me pones a hacer un dibujo, lo más seguro es que nunca lo termine porque, pues, me aburro, ¿no? Y como no tengo la práctica, me acabo más rápido. Sí. Sí, pero esa exposición que mencionas, que tienes en la cabeza y que la quieres proyectar, pues, la vamos a esperar con muchas ansias. En algún momento va a salir y si podemos nosotros ser parte de las personas que te puedan brindar en algún momento ayuda, pues, ahí vamos a estar. Pero, Imas, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es esta cuestión de cómo administras, vaya tu tiempo, ¿no? La agenda del creador visual, musical, etcétera, ¿no? ¿No? Ahorita que mencionas que has estado más en la música que en la ilustración, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo es que proyectas, por ejemplo, una semana, un mes? ¿Cómo es que trabajan en esa cuestión? Ah, pues, haz de cuenta como que también depende qué pendientes tenemos con la banda, ¿no? Porque ahorita es como la prioridad, ¿no? El viaje de media noche. Entonces, como hay presentaciones, porque, por ejemplo, el mes antepasado o pasado, no sé, como estuvimos como un mes y medio o un poco más, como cada fin de semana haciendo tocadas, ¿no? Aquí en San Cristóbal. Entonces, había que ensayar como en la semana, ¿no? O sea, como era... Y luego es como tú dices, ¿no? Administrar a cinco personas como para que se puedan reunir, ensayar. Luego llegan tarde, ¿no? Y cosas así, pero, pues... Y, o sea, no es como que yo diga como de, bueno, pues, yo los veo ahí después, ¿no? Porque, pues, yo tengo que estar sí o sí con la guitarra y la voz, ¿no? Para que se dé eso. Entonces, sí, es un poco complicado, pero siempre es como de al menos dos días a la semana. O sea, ya sea un día antes del evento. Y el miro día del evento, como en la mañana, pues, ensayar. Pero como este recorrido, como ya llevamos como más de dos años juntos, ya nos entendemos bastante, ¿no? Entonces, cuando ensayamos los cinco originales, digamos, que han entrado como algunos amigos como apoyarnos, en lo que no están los otros miembros, pues, es muy fácil, en realidad, porque ya nos entendemos y ya sabemos que, como es lo que queremos, ¿no? O sea, ya también la estética, digamos, auditiva y visual en nuestras cabezas ya está más clara, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Porque antes sí nos llevábamos como a montar una canción como, tal vez, no sé, tres semanas o un poco más, ¿no? Y hoy en día es como de, la llevo, le hacemos como algunas cosillas, al día siguiente, pues, como que está un poco más organizada y al día siguiente ya salió. O sea, como en tres días ya armamos como una nueva canción y eso está chido. Y, pues, es eso, o sea, como más que nada nos organizamos en eso y, por ejemplo, ya te digo, en lo de la dibujada y eso, pues, lo tengo más en segundo plano, ¿no? Y más que nada yo dibujo en la noche. Y por eso, de hecho, también es como de esta idea de el viaje de medianoche porque, más que nada, como mis mejores ideas o mi estado creativo, la noche se estimula mucho más, ¿no? Es como de, yo, bueno, yo creo, considero que es como cuando estás durmiendo, se estimula esta onda de la glándula pineal y es donde se proyectan tus sueños y esas cosas. Y al estar despierto, creo que no hay otro lugar donde se proyecten más que, pues, en tu creatividad, creo yo, ¿no? En tu esfuerzo terminas como dibujando o haciendo canciones en la noche o eso, justo eso. Genial, tremendo lo que dijiste al final, ¿no? Del tercer ojito, como le dicen varias personas. Y sí, hay que desarrollarlo, hay que estimularlo, porque si no, pues, a veces se pierde, ¿no? Hasta la sensación de cuando te dan nervios o cuando sientes algo, por ahí ya se pierde. Pero, Iman, vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas así muy personales, entre comillas, que nadie posiblemente te pregunte. Ok, ¿cuál es tu color favorito? Tengo dos. Es el verde y el morado, esos dos. Ok, ¿tu animal favorito? El mapache. Perfecto. ¿Tu música preferida? Pues, me gusta mucho el rock viejito, o sea, como el de los 60, 70 y así, más que nada. Pero, o sea, tú podrías decir mejor mi banda preferida, que son los Beatles, y esas siempre están ahí medularmente. Perfectísimo. Tu primera obra, ¿te acuerdas lo que podrías decir que ha sido tu primera obra? Sí. Pues, hay un dibujo que hice, que eran como unas ilustraciones, que era como una especie de, como un fantasma demonio, y otro fantasma le pone del otro lado, y era como justo como que se saludaban, y ese fue como el primer dibujo que hice, que hice yo, como pensando en algo que, o sea, algo propio, ¿no? O sea, como, porque era como, se suponía como mi relación con mi exnovia, ¿no? Y tenía como un corazón en medio, y eso fue lo primero que expuse aquella vez. Oye, qué genial, ¿eh? Cuánto, cuánto significado ese dibujo. Este, genial. Y bueno, el siguiente punto, Imad, es un espacio que les otorgamos a los creadores, a las creadoras que vienen al podcast, en el que pueden poner, decir más bien, nos van a regalar algunas palabras, algunas frases que puede ser, por ejemplo, algo que tú querías decir y que nosotros no te preguntamos, porque se nos pasan muchas cosas, algo que tú quieras recomendar, algún mensaje que tú quieras dar a partir de todo lo que has hecho con tu carrera como artista, algo que quieras compartir porque pueda ser tu impronta como ser humano, ¿no? Adelante. Pues, más que nada que no dejen, o sea, suena muy cliché también, pero que no dejen de soñar, ¿no?, con sus propios seres. O sea, hay que hacer lo que se necesita hacer al instante, y pues no duden, o sea, no duden de hacerlo porque por el que dirán o que sea, sino pues si tú estás seguro, eso es muy importante, ¿no?, como hacer las cosas seguro, seguro, o sea, seguro de ti, de lo que estás haciendo y también hacerte responsable como por lo que vas a entregar como artista, como, digamos, a la sociedad o a quien sea, pero, pues, o sea, como ponerle, ahora sí que ponerle los huevos a tu vida porque en él, y pues aunque se sientan conflictuados como hacia donde ir o lo que sea, pues creo que solo hay que hacerlo, nadie sabe en realidad qué está haciendo con su vida hasta que le pasan cosas, o sea, no hay que idealizar situaciones que podrían parecer importantes, siempre hay que mantenerse en el presente. Creo que eso es, hay que mantenerse en el presente porque si no el pasado te succiona y no te deja avanzar. Perfectísimo, grandísimo mensaje, muchísimas gracias, Matt. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras las redes sociales donde podemos encontrar tu trabajo porque por lo que veo haces muchas cosas y entonces en cualquier lado te podemos encontrar, así que comparte en las redes sociales. Ah, bueno, pues en Instagram estoy como imadroque, que ahí está como más que nada el proyecto musical. Estoy como en mis dibujos, están en una cuenta que se llama Últimamente Triste, y otra que se llama La Tiza en Distorsión, ahí más que nada subo fotos, y El Viaje de Medianoche, ahí está como el proyecto de la banda completo. Y de ahí en todo lo demás estoy como imadroque, no hay otro, I-M-A-D-roque. Perfectísimo, muchísimas gracias, imad. Pues sí, efectivamente, muchísimas gracias por el tiempo que nos das. Tú y yo sabemos todo lo que hemos batallado para grabar este episodio. Entonces, pues nada, agradecerte el tiempo, las palabras que nos regalaste durante todo el podcast, mucho aprendizaje para mí y muchísimo aprendizaje seguramente para todas las personas que escuchen este podcast porque es para que escuchemos a los creadores, bueno, para que conozcamos a los creadores, a las creadoras más allá de su arte, sino a través de sus palabras, porque eso también es importante. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.